Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, espero que estéis pasando muy buen día. Hoy os traigo mi compra semanal, bueno, semanal, un poquito más de la semana, porque hoy ha sido una compra bastante, bastante grande, porque tenía la nevera vacía sin casi de nada. Así que hemos repuesto pues casi de todo. Nos hemos gastado en la compra, la compra ha sido de Mercadona, que Mercadona es un supermercado que me gusta mucho, aunque Lidl también. Pero hoy hemos ido aquí, vamos a Lidl, a Mercadona, bueno, vamos variando. Hoy nos ha tocado Mercadona y nos hemos gastado 145,44, una compra bastante, bastante grande. Bueno, os voy poniendo los precios por abajo a la vez que os voy enseñando el producto. Y ya veis, por aquí pues tengo toda la encimera entera llena, así que vamos a empezar. Lo primero, la chacina. Hemos cogido salchichón de chorizo de Pamplona, que este nos gusta mucho. También hemos cogido taquitos de choricito, que esto lo utilizamos para hacer la pasta, que está muy bueno con los taquitos así de chorizo para no hacer la pasta sola y simple. Después por aquí hemos cogido un pack de estos de dos de pechuga de pavo, que esto está muy bueno y a mi niña en el bocadillo pues le gusta esto, el pavo y el salami. Que como ella ahora sigue yendo al cole de verano, pues por la mañana se le echa su bocaditito. Después por aquí hemos cogido salami también, que solo me quedaba un cuadradito de estos. Y lo último es de chacina, que es chorizo picante, que este a nosotros no nos hace gracia, pero pues a Damián sí que le gusta, así que lo ha cogido él. Después seguimos por aquí. Galletitas, que he querido coger mi hija, que estas están muy buenas. Estas son oreos bañadas con chocolate blanco, la verdad que están buenísimas. Yo no soy amante del chocolate, pero la verdad que están galletas, están muy buenas. Bueno, después hemos cogido un par de seis latitas de atún en aceite de oliva, que en aceite de girasol no nos gusta, porque el aceite de girasol no es que sea muy bueno, que digamos. Después, por aquí os voy a enseñar primero las cosillas así que tengo ahí al lado, que no son de comida y os enseño toda la compra para no intermeter esto por medio. Hemos cogido por aquí el champú cero, que este es el que estoy utilizando yo ahora mismo, porque yo tengo la queratina echada en el pelo y este pues sin sulfato, ni parabeno, ni total. Pues eso, este es el que necesito. El suyo sería el de peluquería, lo que pasa que es que el de la peluquería pues vale un dinero, el champú y el acondicionador creo que me salía por treinta y tantos euros. Y este no sé si eran dos, tres euros, total, pues mucho más baratito. Después por aquí este de Anticaida, que este lo ha cogido Damián Paráez. Por aquí he cogido un ambientador de estos de ropa limpia, que son los que yo ponía antes en el piso, cuando yo vivía en el piso de antes y llevo ya meses sin comprar los ambientadores estos. Y ahora he ido, digo, pues lo voy a comprar para ponerlo por aquí, que con esto te huele la casa siempre, siempre bien. Tiene el adaptador, que viene aparte, yo es que tengo los adaptadores, pues traen, son estos los adaptadores blancos, también se venden en Mercadona por separado, y traen dos posiciones para poner, para que eche la media, para que eche un poco, y para que eche mucho, con que ponga la media, que consume bastante menos el ambientador, huele, la casa es súper bien, nada más que entra, es que huele un montón. Después también, esto también lo ha cogido Damián, el desodorante Axel, que es que cuando está metido en la vuelta, pues os lo tengo que enseñar. Y después, que va que no sea esto, mira, hemos cogido también esto, lo de lavar la ropa, yo he cogido este hoy en polvito, que sirve para blanco y para color. A mí me gusta más, bueno, no es que me guste más, yo tengo, antes compraba esto para los blancos y el detergente verde para el color. Pero para no tener dos aquí, que me ocupa más espacio, pues todavía tengo un poquito de verde, que le he hecho a la ropa blanca igual, vaya, después le he hecho un poquito de percarbonato a la blanca y listo. Y pues ahora he cogido este, cuando se me acaba, que empiezo con este, que como pone que es para los dos, pues así, con un cacharro de esto, pues ya tengo para los dos, no tengo que tener los dos botes aquí en medio, como ocupa más. Y después he cogido el gel este de spa para el baño, para el UVC, que esta fragancia, pues es que me encanta, ya veis, la tengo en los ambientadores, en el suavizante tengo la misma, para el baño igual, esa fragancia que huele súper bien y me gusta un montón. Y después, pues papel, rollos de papel para el baño también, que me gusta coger estos, porque son de, no sé si son tres, cuatro capas, los que trae este cuatro capas. Estos rollos los hay más baratos, pero son de unas capas muy finitas y después al final pues utilizan mucho más papel, al final gastan más. Y estos pues me gustan. Bueno, empezamos ya, sin que sí, con la comida. Mira, he cogido bacon para hacer, pues, la pasta, los espaguetis a la matriciana, que está buenísimo, que tenéis en la receta, el canal, por si queréis probar unos espaguetis con una salsa súper buena y súper distinta, os dejo por aquí abajo, por aquí arriba, el enlace al vídeo por si queréis ver la receta de los espaguetis y para eso utilizamos esto, para la pasta y total. Esto lo utilizo yo bastante porque lo gusta mucho. De chacina, que me he dejado antes atrás, dos packs de estos de mortadela. Después, también he cogido limones para hacer limonada, que vamos a probar a hacer en la termomica, es una receta que es súper sencillita, que te pide tres o cuatro cosas, lo único que necesitaba era limón y lo demás lo tenemos por casa. Era agua, azúcar, total y poco más. Ya os la enseñaré, si queréis, y tiene muy buena pinta. Así que vamos a hacer limonada para esperarnos, pues la verdad es que apetece fresquita. Por aquí he cogido una bolsita de ajo, que los ajos se gastan casi todos los días. También unas barritas de chocolate, que esto lo han cogido para mi niña y para Damián, porque yo de chocolate no estoy con mucho. De vez en cuando como un poquito, pero eso sí, de todos los días, chocolate, no me hace ni mucha gracia. Después de carne, hemos cogido bastantes bandellitas esta vez. Hemos cogido lagrimitas al limón, así para por las noches, para hacer algo más ligerito. Estos son solomillos empanados, que estos están buenísimos. No sé si lo habréis probado, pero si no, probadlo, porque estos están súper buenos. Yo los pongo con mojo picón, y es que el mojo picón para la carne, pues está estupendo. Y sale muy rico. Después he cogido pavos a taquitos. Quería coger unas pechugas de pavo, para yo trocearlas, porque a mí me gusta cortarlas yo, a mi gusto. Pero no la había, lo que quedaba era hecho. Y pues digo, bueno, mira, pues esto mismo. Porque vamos a hacer, voy a hacer esta semana, brochetas de pavo, creo que las voy a poner al horno. Que así, pues, se hacen así solas, las montan, las brochetas y ya está. Que por cierto, no he cogido los palitos para la brocheta, a ver, digo yo, algo se me tiene que olvidar. Los palitos. Que ya los cogeré mañana, me llevo por la mañana y los cojo. Y eso voy a poner brochetitas de pavo con verdurita, y buenísima. Después por aquí hemos cogido jamoncitos de pollo. Que estos ponen, que están en bajada de precio, porque caduca dentro de cuatro días. Pero esto lo voy a hacer yo mañana pasado, así que sin problema. Costaba 4,24 y ahora se queda en 3,33. Pues ya ve, casi un euro menos, la verdad que está muy bien. Después por aquí, dos paquetitos de estos de espirales. Cada uno de 500 gramos. En total, un kilo. Porque esta es la pasta que más me gusta. Aparte de los espaguetis, porque los macarrones no saben igual. No sé por qué, será una tontería, pero a mí no me sabe igual. Cuando hago la ensalada de pasta, que ahora en verano, apetece muchísimo la ensalada de pasta, porque es una cosa fresquita. O aunque sean macarrones con tomate, es que en vez de macarrones me gustan más los espirales. No sé por qué, pero no me gusta más. Y después hemos cogido un bote de ketchup para las patatas, para la carne, total, por acompañar lo que sea. Porque nosotros le echamos ketchup hasta la pizza. Las pizzas que ponemos en el horno, pues por encima le echamos ketchup. Y sale súper buena. Total, por aquí he cogido dos packs de estos, dos envases de zumitos. Estos son los de 5 frutas sin azúcares añadidos. La verdad que están buenísimos. Son los que más me gustan. A mí y a mi niña, tengo uno por ahí y el otro por aquí. Porque esto lo tomamos todos los días. Por las mañanas del desayuno últimamente estamos tomando eso. Nosotros es lo que nos da. Antes tomábamos un vasito de leche. Antes de la leche tomábamos zumo de naranja natural que lo hacía yo en la exprimidora. Y ahora nos ha dado por los zumitos. Vamos cambiando. Porque cuando te acostumbra algo, de esto te aburre. Después, por aquí mi niña, se ha comprado un antojito. Unos huevecitos de estos de chocolate que traen sorpresita adentro. Y pues, lo quería ir a coger. Después, también ha cogido dos... dos tabletitas de chocolate de esta Milka, rellena de caramelo. Que estas están buenísimas, ¿eh? Esas sí que me gustan a mí. De mi en el cuarto. Bueno, y tampoco es que coma yo... Bueno, lo he dicho ya mil veces, lo del chocolate. Pero es que esta gente son muy chocolateros y cogen bastante chocolate. Después, quesitos de estos lonchas de El Cacerío. Que esto le entarta a mi niña. Y nosotros nos lo comemos en la sandwichera. Que es mucha noche. Cuando no tenemos ganas de hacer otra cosa, cogemos pan y lo ponemos así en la sandwichera. Con cualquier fiambre que nos guste, le ponemos quesito. Y sale buenísimo. Tiene una cena súper rápida y sencilla. Que por la noche da mucho tiempo. Con estas calorías no apetece meterte en la cocina. Después, por aquí hemos cogido natillas. De estas normales, sin galletas. Y por aquí, natillas con galletas. A cada uno le gusta una natilla. A mi niña le gusta sin galletas. Y al padre le gusta con galletas. Pues nada, un pan para cada uno. Que vamos a hacer. Y yo postre, pues no coño ninguno, la verdad. Después, por aquí tenemos un quesito tostado. Este queso está súper bueno del Mercadona. Nosotros este lo probamos en las pandejitas esas que hay, que vienen con un variado de queso. Que eso también nos gusta mucho. Lo que pasa es que en realidad el que más nos gusta es este. Entonces, por muchos días, lo que hacemos directamente es coger la puñita de queso del tostado. Después, por aquí tenemos una hojita de esta que hemos cogido de jamón ibérico. Este la he cogido también. Porque yo el jamón, el jamón está buenísimo. Me encanta el jamón. Lo que pasa es que yo soy muy mijita para jamón. Porque como eso se hace bola, a mí eso no me hace gracia. Y para comerme una linchita me la voy comiendo así. A piquito, a piquito, a piquito, a piquito. Y cuando me voy a comer la lucha han pasado ya 10 minutos. Y la verdad es que paso directamente de comer menos. Me da mucha pereza. Después, hemos cogido dos pizzas. Para por las noches, como he dicho. Que no tenemos ganas de cenar. Pues pizza. Este es de jamón y queso. Y esta es de barbacoa. Dos pizzas y ya tenemos para ir intermitiendo. En fin de siempre ponemos una. Cuando llega el sábado por la noche, pues ponemos una pizza. Y después entre de semana, pues otro día, el miércoles, el jueves, cuando no apetezca, pues ponemos otra. Y ya tenemos dos días averiguados por la noche. De verduras, he cogido un brócoli. Para hacer smoothie de brócoli. Y lo que me sobre de los smoothie, lo pongo el brócoli alineado. Este poquito. Y está riquísimo. Después, he cogido un pimiento rojo y dos pimientos verdes. Dos pimientitos verdes para las brochetas. Y, pues, si me sobra algo, pues lo hago ya así ensalpeadito con algún tomate. Un pito así con lo que tengo. Porque aquí la verdura nos gusta mucho. Quería coger tomate, pero no quedaba en ninguno en el Mercadona. Solo quedaba una bolsita de estos de tomate de pera. Pero a mí me gustan los de rama. Así que nada, tomate, pues, mañana me llegaré a la frutería a comprarlo. Que tengo uno aquí al lado y así, pues ya está. Por un compro de adentro. Después, por aquí he cogido zanahoria. 500 gramos en la bolsita esta de zanahoria. Para los jamoncitos de pollo. Por aquí he cogido tomate troceado. Que este está muy bueno. Este me gusta a mí mucho, pues, para casi todo. Algunas veces en el pisto o en otro lado que le eche tomate, en vez de echarle el tomate frito ya que viene frito ya, así en el bote, pues le echo este. Y te esperas en unos 10 minutitos que se vaya haciendo. Haciendo y coge la comida más saborcito del tomate. El tomate natural, pero la verdad es que está muy bueno. Después, por aquí he cogido una malla de 4 cebollas. Que es lo mismo para casi todas las comidas y todos los visitos. Y eso con las cebollitas se utiliza. Después, un bote de mayonesa para la ensalada de pasta. Que ahora en verano, pues, casi todas las semanas la suma. Porque hago bastante cantidad y así me da para dos días. Y ya un día te ahorras de meterte en la cocina. Acá su calor. Cuando son las 2 de la tarde te tienes que meter aquí. Que no te digo nada. Después, también he cogido dos paquetes de estos. De bits. Que le gustan a él para por las noches cuando nos ponemos una peli. O lo que sea. Ahora en verano estamos muchísimo en la casa, eh. El año pasado ahora más nosotros vamos a salir. Pero, bueno, todos los años, en verdad. Pero este año estamos más en casa. Después, dos envases de leche entera. Que a ellos les gustan mucho. Muchas noches pues se toman un colacado con galletas y ya están cenados. Así que, dos envases de leche. Aquí he cogido un... Un, de hecho, un envase de harina de trigo. Que esto lo quiero para hacer tortitas americanas. Que están buenísimas. Y se las voy a hacer mañana, mi niña, por la tarde. Que íbamos a ir a la playa. Pero, eh, Damián tiene que trabajar mañana. Bueno, tiene que ir al gimnasio para... Para unas cosas de unas máquinas. Así que mañana no vamos a poder ir a la playa. Pues digo, mira, ya que no vamos a ir. Que se lo habíamos dicho antes. Pues mañana con le hago sus tortitas. Y por lo menos la Jelito estaba más contenta. Después, por aquí, las galletas. Estas son las que se comen también en el colacao con galletas. Y estas, las de mi niña. A mi niña le gustan las de tostarrica. A esta le gusta más a ella con la leche. Vamos a ver, la leche es fresquita y la verdad que está muy buena. Bueno, a mí no me gusta la leche con galletas. A mí me gusta. Yo para tomarme la leche con galletas, me tomo una leche sola. Ya está. Que fresquita, pues apetece un montón. Por aquí, una docena de huevos camperos. Nos gusta coger este que se supone, se supone que es un poco más natural que los otros. Así que bueno, eso hemos cogido. Después, unas toallitas para las pieles atópicas. Que como mi niña tiene la piel atópica y delicada, pues estas son las que le vienen bien. ¿Qué más? Tenemos un paquete entero de Coca-Cola sin azúcar, que son para, Damián, las coge sin azúcar para que engorde menos. Pero ya ves tú, que eso sin azúcar habrá que verlo. Así que un paquete entero para que no le parten toda la semana. Y después, por aquí tengo una garrafa de 6 litros de agua. Y aquí tengo dos de 8 litros. Porque nosotros aquí en el piso estamos tomando agua de botella. No la tomamos de ahí del grifo. Porque una vez, yo no sé si era por el agua del grifo o por otra cosa. Un día que nos echamos de ahí, que nos quedamos sin agua y nos echamos agua del grifo, pues nos pusimos los tres con la barriga regular silla. Un poco suelta. Pero no podemos decir que sea seguro del agua. Puede ser que sea del agua o puede ser que sea otra cosa. Que fuimos a comer fuera también y a lo mejor nos sentó algo mal a los tres. Total, no se sabe. Por si acaso, pues nosotros tomamos el agua de botella. Porque también aquí casi todos los bloques, esto es un bloque de pisos, casi todos los pisos tienen las tuberías nuevas cambiadas. Nosotros las tenemos nuevas. Pero algunos, pues las tienen antiguas. Y nuestras tuberías antiguas estaban cuando descubrimos esto, que esto daba su estabel, lo podrío, podrío. Y a lo mejor, pues no lo sé, pero a lo mejor de pasar por las tuberías que son antiguas, pues eso trae, aunque yo no creo que el agua arrastre la mierda del óxido de la tubería. O sí, no lo sé. Nosotros, pues por si acaso, aquí casi todo el mundo, todo el mundo creo yo, sube botellas de agua. Así que por algo será. Así que nosotros bebemos botellas también. Y bueno, pues esta ha sido mi compra. Yo creo que no se me olvidan nada. Ah, bueno, lo que falta en la compra es una hamburguesa que se ha comido también, porque como ya veréis es de noche y está la... Tengo la luz encendida, pero aquí tengo un foco LED que me alumbra muy bien. Menos más que ya estoy en mi casa y tengo luces que me alumbra muy bien, porque en todas las casas hay una luz de vida, de verdad. Bueno, pues eso, la hamburguesa que él ha cogido y se la ha comido ya. Yo creo que la hamburguesa eran unos 6 euros total, no sé, por lo que falta para la compra. Para llegar a los 140 y algo, lo que haya sido. Pues esa ha sido mi compra semanal. Semanal que me dará para un poquito más de la semana. Y bueno, me estaréis viendo hoy. Me estaréis viendo el viernes. Bueno, el viernes voy a subir el vídeo, me podréis ver otros días como es normal. Pero hoy que subo el vídeo, vamos a ver que lo piense. Lo subo el viernes que estoy de vacaciones. Bueno, hoy estaré saliendo ya del hotel. Así que nos vamos de vacaciones. Bueno, ahora mismo estamos ahí. Y la semana que viene veréis el vídeo de las vacaciones, que nos vamos al antiguo marinador, al Magic World, a los Magic World, que ahora le ha cogido la cadena Magic. Y la verdad es que el complejo es chulísimo, porque no te puedo decir hotel, porque es que tienen un montón de hoteles. Nosotros nos vamos al Magic World Sport, que es el hotel más grande de todo el complejo. Tiene su propio parque acuático dentro. ¿Qué más? Bueno, es que tiene... El complejo tiene tres parques acuáticos, tiene un parque de atracciones, tiene un montón de espectáculos, la casa de las mascotas, tiene... ¿Qué más tiene? Yo qué sé. Es que tiene de todo. Vaya, es una barbaridad. Te recoge un trencito y te va a llevar a todos los lados. Tiene una entrada privada para la playa. Y en la playa tiene un chiringuito también, que te entran todas las consumiciones y según el régimen que tú hayas cogido en el hotel. Total, bueno, está súper chulo. El viernes que viene tendréis el vídeo por aquí, así que no perderoslo, que vais a alucinar con el pedazo de hotel. Yo tengo unas ganas ya increíbles de irnos a las vacaciones. Y bueno, total, por aquí ya os he enseñado la compra, que yo me lío, me lío a charlar, y aquí me puedo tirar toda la noche charlando con ustedes. Espero que hayáis pasado un buen ratito aquí conmigo. Aquí en el canal tenéis muchos vídeos de menús semanales y ahora los estoy haciendo con precios para que veáis lo que me cuesta el menú semanal y lo que nos gastamos en cada comida. Que aquí vemos una compra de ciento cuarenta y tantos euros, pero después en un menú semanal te gastas, la verdad es que muy poquito, si te miras te gastas bastante poco para después, para todas las tonterías que cogemos. Porque es que como cogemos tantas cosas, pues al final llevas más de tontería que de comida. Y bueno, siempre pasa lo mismo. Pescado no he cogido en la compra, porque me gusta comprarlo de la plaza, no del Mercadona, que aquí en la plaza pues tenemos el mercado de abasto este y traen el pescado fresco todos los días. Así que el pescado me gusta cogerlo de allí. Mañana me llegaré y coger el pescado fresco. Así que bueno, no me enrollo más y os dejo ya. Espero que hayáis pasado un buen ratito aquí conmigo. Gracias por estar aquí un día más apoyándome. Si te ha gustado el vídeo no te olvides suscribirte al canal, darle a me gusta y activar la campanita para que YouTube te avise de cada vez que subo un vídeo y no te lo pierdas. Que es totalmente gratis todo. Suscribirte, darle a la campanita, darle a like, todo es totalmente gratis. Así que bueno, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!